Buenas tardes, sí, efectivamente como es vial a través de la Dirección de Operaciones de Tránsito en los diferentes feriados ha venido realizando la planificación respectiva para tratar de cubrir todas las vías necesarias de ingreso y salida del Cantón Esmeraldas como también el recibimiento a los clientes, ya sean las principales vías en las que son de Tachina por el norte al sur lo que es San Mateo y lo que es la vía Tacama en esta situación se ha contemplado el dispositivo de tránsito con un señor director tres señores supervisores, diez señores inspectores y 250 agentes de tránsito que nos movilizaremos en tres tangos, en diez motocicletas con obviamente con recursos de logística, de conos y radio respectivas se ha dado la disposición, se va a efectivizar esa disposición de dar un recibimiento a los turistas en este periodo evitar, tratar de evitar ser sancionados por el tema de revisión que se dio tal vez del cinturón, evitar ser sancionados para que el turista se sienta cómodo y venga y visite nuestros proyectos preventivos garantizando lo que es nuestra misión es la seguridad vial en los diferentes vías estatales y en el casco urbano como también ustedes saben la gente se moviliza a diferentes partes en donde puede disfrutar con su familia, esta puede ser aquí en Las Palmas en donde es un lugar turístico donde tenemos seguridad ciudadana de parte de Policía Nacional, tenemos nuestros agentes de tránsito para garantizar la seguridad vial y el ordenamiento de los vehículos en esa área nosotros como es vial a través de los agentes de tránsito siempre recomendamos a la ciudadanía, a los usuarios viales pues obedecer las señales de tránsito, verificar, estar atento a las señaléticas que se encuentran en la vía, tener siempre en su vehículo las condiciones de normas técnico-mecánicas las condiciones buenas para salir a circular en su vehículo no exceder los límites de velocidad y pues indicar que nosotros también realizaremos los operativos de control para que las personas eviten manejar en estado etílico